Ok, vamos a continuar con ejemplos de circuitos magnéticamente acoplados. En este circuito que vemos aquí, nos piden encontrar el voltaje V0, el voltaje de salida entre las terminales de la derecha. Tenemos los valores que ustedes ven ahí en la pantalla, pizarrón. Y ese circuito además está rarón, ¿no? Porque ya vieron cómo está el acoplamiento. Bueno, primero vamos a ponernos bien mañosos. Y vamos a trabajar con la parte que está a la izquierda de esto. Ok, para acá. Quiero que vean que se puede hacer una doble transformación de fuentes de la siguiente forma. Entonces, va a quedar así. Observen bien, ¿eh? La fuente de la izquierda se transforma por una de este tipo y una resistencia. ¿Están de acuerdo? Y quedaría el inductor y la otra fuente y luego lo demás del circuito donde está la rayita. ¿Sale? Como están en paralelo, yo puedo poner... Perdón. Yo puedo poner en donde marqué estos nodos grandes. Esto lo puedo mover para acá. Es decir, borro y lo pongo aquí. Esta sería la fuente de 24 ángulo de 10. Y este es el de J2. ¿Sale? Es válido porque está en paralelo. Bueno, con eso en mente, entonces puedo hacer lo que acabo de... Esa rama que yo pasé, que estaba aquí y la pasé hacia la izquierda. También le puedo hacer una transformación de fuentes, ¿no? Entonces me quedaría del siguiente modo. Me quedaría la de 36 con su resistencia de 4. Como están en paralelo, ya no importa el orden, ¿eh? La de 36 con su resistencia de 4 se convierte en 36 ángulo de 0 sobre 4. Luego, la que pasé, y ya que ya demostré que no importa el orden, sería esta J2... Ay, perdón. Es transformación, ¿verdad? Entonces esta ya es de corriente. Y esta sería 24 ángulo de 10 sobre J2. ¿Sí? Bien, aquí quedaría esta rayita, esta de acá, y lo demás del circuito. ¿De acuerdo? Y como están en paralelo, las fuentes se suman en paralelo. Y las impedancias, pues, hace el paralelo de las impedancias, ¿no? Entonces, hago para las corrientes, hago una suma de corrientes y las corrientes sumadas me quedan 16.20 ángulo de menos 46.84. Y 4 en paralelo con J2 es... Perdón, espérame, 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 espérame. 16.20, 46. Sí, está bien. Paralelo de 4 con J2 es 1.789 ángulo de 6343. ¿Ok? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar así. ¡Uh! ¿Sale? Esta es esta. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Pero esto lo puedo volver a ser una transformada de fuentes. O transformación de fuentes. Y me quedaría así, ¿no? ¡Uh! ¿Y cómo encuentro el valor de esta fuente BS? Pues multiplicándolo. ¿De acuerdo? Pues multiplico. Multiplico estos dos. Y me quedaría que BS es 28.98. ¡Uy! ¡Qué feo! 28.98 ángulo de 16.60. Y esta cajita de impedancia Z es esto. Entonces, lo que está a la izquierda, lo cambié o lo puedo cambiar por esto de acá. Y con eso voy a simplificar mi circuito enormemente. Entonces, repito, este es nuestro ejemplo 4. Perdón, yo ni le puse el número. Ejemplo 4. ¿Ok? Entonces, recapitulo. Lo de la izquierda de la rayita. O sea, ya marqué como 20 veces esta. ¡Uh! Son dos transformaciones de fuentes. Entonces, dos fuentes de corriente en paralelo. Dos impedancias en paralelo. Literal, hago el paralelo de las impedancias. Las fuentes se suman. 36 ángulo de 0 entre 4, que es 9. Más esto de aquí. Y pues me da lo que ven acá. Luego vuelvo a hacer la transformación. Aquí son más menos, ¿eh? Perdón. Vuelvo a hacer la transformación de fuentes. Entonces, que es esta, ¿no? Y ya. Recuerden que cuando hago la suma de corrientes, lo que me queda es esto. Me queda ya nada más una y una en paralelo. Una impedancia. Y cuando vuelvo a hacer la transformación, lo que estaba en paralelo, que era corriente e impedancia, se convierte en voltaje en serie con impedancia. Y ya estuvo. ¿Cómo se ve el circuito ahora? Bueno. Veamos. Vamos a hacer un circuito más limpio. ¿Ok? Se va a ver así. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Tachar este valor que está aquí. Vamos a tachar todo esto que está acá. Esto ya no va. Vamos a ponerle aquí Z. Y aquí B. ¿Qué les parece? Donde Z lo calculamos en la pantalla anterior, digamos. Y quedamos que era 1.789, ángulo de 6343, ohms. Y B era, o es, 28.98, ángulo de 1660 volts. ¿Ok? Todo esto ya no está, ¿eh? Quiero que vean que es una sola malla, ¿eh? Así por aquí fluye solamente una sola corriente. Les dije que con esto se iba a simplificar mucho. Y aunque me usé una pantalla para explicarles, es una transformación de fuentes de circuitos 1, ¿eh? Así, nada más. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Pues es una malla, ¿sí? Una simple malla. Entonces, hacemos la simple malla. Sería menos V más ZI. Y todas las impedancias las vamos a juntar en una, ¿no? Más menos J3, que es esta. Más J4, que es esta. Más 4, que es esta. Menos J4, que es esta. Más J4, que es esta. Y ya acabamos, pues no, ¿verdad? Voy a quitarle las palomitas. Porque faltan los mutuos. A ver, la corriente entra, perdón, la corriente entra por acá. Y en el otro inductor, ahí está la flecha que acopla. ¿Ya vieron la que está curvita? Esta. Estoy remarcando en rojo. Espero se note. Ahí está el acoplamiento. Bien, ya lo quité. Ya lo puse. Ya lo quité. Como la corriente entra en el inductor de arriba y entra por el punto, genera un voltaje mutuo del otro lado, así. ¿Están de acuerdo? Como la flechita sale, la corriente, la única que hay, ¿eh? Sale del punto, genera un negativo en el otro inductor, que este sería el mutuo, de este lado. Entonces, es lo que nos falta para acabar la malla, la ecuación de voltajes de Kirchhoff. Ponemos el inductor de arriba, el que está en azul ahorita. La corriente, si seguimos la dirección de la mano, es decir, la dirección que es sentido horario, dice que es menos... menos BM, o sea, C, menos J2. Uy, qué feo J. Menos J2, porque esa es la... Esta de acá, ¿ya vieron? Es el acoplamiento. Menos J2 y... Y ahora vamos con el acoplamiento... Con el mutuo, perdón, debido al acoplamiento abajo. Otra vez es menos BM. ¿Ya vieron? ¿Vieron cómo la flecha, la corriente, que va así? Va a entrar por el negativo. Entra por acá, miren. ¿Ya vieron? Entonces, vuelve a ser menos BM, menos J2I. Y esto es igual a 0. Y es una ecuación con una incógnita, porque conozco a la V. Está aquí, miren. V, conozco a la Z. Z. Y la I es la única que no conozco. Entonces, despejar y simplificar. Simplifiquemos. Vamos a usar otro color. Uuuu, verde. A ver. Tengo J4, que se va con J4. J4 se va con J4. Ya. Tengo J4 positivo. Pero tengo J4 negativo. ¿Ya vieron? Entonces, ya no. Eso es todo. Entonces, reescribimos esto de aquí, ¿no? Tengo Z menos J3 más 4I. Z menos J3 más 4I. Y ya todo lo demás está tachoneado, ¿eh? Igual a V. Por lo tanto, I es igual a V sobre 4 menos J3 más Z. Todo eso lo tienen, son números. Están apuntados arriba. Cuando hacen ese cálculo, les da la fabulosa cantidad de 5.797 ángulo de 32.86 amperes. ¿Y cuánto vale V0? A ver. V0 vale la corriente I multiplicada por esas impedancias que están ahí, que son 4 menos J4. Espero estén de acuerdo. Esta y esta. Les va a dar V0. Pues multiplican esta corriente que acaban de sacar por 4 menos J4. 5.797 ángulo de 32.86 por 4 menos J4. Uy, se me movió. Uy, y les va a dar que esto es igual a 32.79 ángulo de menos 12.14 volts. Y se acabó. Como vieron, así de fácil. Así se ve como horroroso. Y resulta ser un circuito que tiene un poquito de maña y ya es todo. Y así, siempre que se enfrenten con esas cosas que se ven feas, acuérdense, se produce un voltaje mutuo a través de los inductores acoplados. Y la regla del punto. Entra por el punto, genera voltaje más, polaridad positiva, en el otro punto. ¿Ok? Sale del punto, genera un terminal negativa, polaridad negativa, en el punto del otro inductor. Se acabó. Pues eso es todo. Es que damos que este fue el ejemplo. ¿Cuatro? ¿Sí, no? Sí, cuatro. Y ese era todo. Gracias. Gracias. Gracias.